No soporto que mi hijo sufra. Está bien que llore, Charito. Así se desahoga. Y bota la pena que tiene dentro. Don Gil, tiene razón. Nosotros los antiguos hemos crecido escuchando que los hombres no lloran. Pero no hay nada como llorar a moco tendido cuando duele el corazón. Así es. Además dicen que llorar previene los infartos. ¿Qué juegues? ¿Y con el emprendimiento funerario o qué? No, es el Jaimito que llora porque la lecita se fue. Pobrecito, ¿cómo le llora? No quisiera estar en su pellejo. Nadie. ¿Quién será? ¿Cómo quién será? Oye, Sonso, ¿tú no eres el guachimán? ¿Me has dicho Sonso? Sí. Oye, es cierto, yo estoy acá afuera. No me lo van a creer. Qué tanto misterio, Félix. Ya lo llevo. No me fui. Sí, ya te vimos, ya vuelta. Por favor, no comenten nada. No sé lo que va a pasar, pero no quiero que llegue a oídos de mi papá. ¿Es Jimmy? ¿Jimmy? No, 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 la extraño tanto. La extraño tanto que te escucho su voz. Jimmy, soy yo. Ay, mi amor, mi amor, no estás acá, pero ya te escucho. Me estoy volviendo loco. No, no, Jimmy, Jimmy, no me fui. No puedo. ¿Aquí estoy? No puedo. ¿Aquí estoy? ¿Aquí estás? No te fuiste. No te fuiste. La más bella. Ella es un animal que pide en la tierra. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? La defensa me vi acerca a la casa de Jimmy. Se me tira encima. Lo odio, lo odio. Voy a dejar que mi Jimmy llore un ratito más por esa defesia y luego vuelvo al ataque. ¿Por qué? ¿No te habías muerto? Digo, ido. ¿Quién saca con era? No alucines a defesia. El parque es un área común. Este parque le pertenece a las nuevas nomas y tú no tienes nada que hacer acá. Yo voy al parque que se me dé la gana y si no te gusta es tu problema. ¿Crees que soy imbécil? Que no me doy cuenta que estabas acechando a mí, Jimmy. Ah, su Jimmy, dice. No alucines ya. Yo lo voy a sacar del hoyo donde lo has metido, pituca desabrida y sin corazón. No. Tú te vas a ir en este instante y nunca más te vas a acercar a Jimmy. ¿Ah, sí? No me digas. Voy a contar hasta tres. Yo te ayudo. Uno. Dos. ¡Tres! Nunca más vuelvo a escuchar tus consejos, mamá. Nunca, nunca. El Jaimito no cabe en sí de la felicidad. Ay, la justa si su mamá no se vio al avión, no Gil. Ay, qué romántico. Prefirió quedarse aquí con su amorcito. Un momentito, no deberíamos alegrarnos tan pronto. Pero Charo, esta no puede con su genio. Charo, no seas pincha globo. No, soy pincha globo, Sere. Pero Diego Montalbán, cuando se entere que su hija no ha viajado por quedarse con Jaimito, va a pegarle el grito en el cielo y hay que estar preparados para eso. Oh, eso es verdad. La verdad, Ana Lizó no le va a hacer ninguna veracia enterarse de que su hijita perdió el vuelo. Además, con todo lo que debe haber pagado por ese pasaje. Y lo que ha pagado por los estudios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué le vas a decir a tu papá? No sé, me va a matar. ¿Y tus maletas? Rumbo a San Sebastián. ¿Qué? Sí, ya estaban en la bodega del avión. No me las podían devolver. Solo traje el carrilón. ¿Y qué va a pasar con ellas? Tengo que llamar y pedir que me las guarden hasta que vayamos por ellas. ¿Vayamos? Jimmy, yo no me fui por ti, porque quiero irme contigo. ¿Quieres que me vaya a San Sebastián contigo? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer allá? Estudiar, trabajar, ya veremos. No tengo visa. No se necesita. ¿Qué? ¿Voy y me quedo allá nomás? No, pues. Ya vamos a ver qué posibilidades hay para ti allá. Tal vez consigas un trabajo. ¿De qué? ¿De moto taxista? Ay, no seas negativo. Algo se nos va a ocurrir. ¿Y si no consigo nada? ¿Regresamos? Piénsalo, amor. Somos jóvenes. La vida es hoy. No sé, mi amor. Me parece una locura. Tenemos derecho a hacer locuras. Pero... ¿Y tu carrera? ¿Tu futuro? Podemos construir un futuro juntos. ¿Tanto te cuesta decidir? Mi amor, es que tú... Mi amor, es que tú... Tú sabes cómo es mi familia. Somos muy unidos. Que se vaya uno es peor que una tragedia. Yo sé. Yo te entiendo, mi amor. Pero es por tu bien. Conocer otro país te va a abrir la mente. Te va a hacer pensar en nuevas posibilidades de estudio, de trabajo. Acá manejas una mototaxi y estudias en un instituto. Eso te parece poca cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hablas? Por supuesto que no. Jimmy, yo te amo. Y te admiro. Y la mototaxi del instituto es tan bien. Es solo que... ¿Por qué me admiras? ¿Por qué? Porque eres una buena persona. Amas a tu familia. Eres un buen hijo. Un hombre honesto. Y tratas de salir adelante como sea. ¿Qué? Y además soy... Soy churro. ¿No? Tú siempre me lo dices. Churrísimo. ¿Tú sabías que... Que mi tía Pepe... Renunció al amor de su vida por la familia? Sí. Rafaela Maldini. La hija de Francesca, lo sé. ¿Y tú? ¿Piensas hacer lo mismo? ¿Tu tío Pepe feliz? ¿Sirvió de algo el sacrificio que hizo? Sí. Bueno. Mi abuelo es como el patriarca de la familia, ¿no? Pero... Mi tío Pepe es como... El hombre de la casa. El que siempre nos cuida. El que siempre da la cara por todos nosotros. ¿Te parece justo que haya sacrificado su vida por cuidarlos? No. ¿Por qué? Si te hubiera preguntado... ¿Tú le hubieras dicho que deja a Rafaela? No. ¿No? 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 Nadie en tu familia le habría pedido que renuncie a su felicidad. Él... Lo hizo porque quiso. O... Porque quizás no amaba a Rafaela tanto como creía. ¿Tú me amas? Con toda mi vida. Toda mi alma. Todo mi cuerpo. Entonces, vamos, Jimmy. Ven conmigo a San Sebastián. Sí, mi amor. Vamos. La más bella Ella es una mujer que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar No. No. Lo sé